Vamos con mi compañera Carmen Pizano, quien se encuentra en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para que nos platique las incidencias. Una madrugada larga, la de ayer, una noche larga. Carmen, ¿cómo estás? Sí, bueno. Bueno, Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Arnoldo, muchas gracias. ¿Dormiste algo? Pues sí, sí, un poco. Dormimos un poco para estar temprano hoy en el Instituto Electoral y ya ver el avance que se llevaba del programa de resultados preliminares. Sí avanzó en la noche, ¿verdad? Bastante, bastante, Arnoldo. Ya para las 7 y media de la mañana aproximadamente ya iba el 83, 84%. A las 10 de la mañana ya llevaba el 89%. A las 2 de la tarde, bueno, hace unos momentos, se iba a reanudar la sesión de vigilancia. Pero bueno, me tuve que salir del instituto para venir a la apertura de la presa de La Hoya, donde iba a estar el gobernador. Ajá, y ahorita voy camino al PRI, porque roa de prensa primero se había convocado para la 1 de la tarde y después se cambió para las 2.30. Así que ahorita voy camino al PRI, si escuchas un poco de ruido es que voy en la calle. No te preocupes. Segunda posposición de esa famosa rueda de prensa del PRI, donde Gerardo Sánchez debería anunciar, pues que reconoce su derrota, no sé qué otra cosa vaya a anunciar. Carmen, platícame, ¿el gobernador habló ya de los resultados? Sí, el gobernador habló, habla desde el punto de vista de, como militante del Partido de Acción Nacional, señala que se debe hacer una revisión de manera interna en el partido por este fenómeno que se dio a nivel nacional. Dijo él, afortunadamente la ola de Morena no llegó a Guanajuato. Guanajuato se confirma como el bastión del Partido de Acción Nacional. Y que, bueno, que los ciudadanos siguen refrendando su confianza en el partido con el triunfo de Diego Sinué Rodríguez a la gubernatura, bueno, que va adelante en el PREP. Y también comentarte que son 25 de los 46 municipios donde el PAN lleva también ventaja. Y en los distritos vamos a tener un congreso empanizado. Son de los 22... Como lo tenemos, ¿no? Pero todavía más, Arnoldo. Un poquito más. Porque en el 2015 el PRI ganó tres distritos, por ejemplo. En esta ocasión son 21 distritos, bueno, 20 distritos que ganó la coalición PAN-PRD, un distrito que gana el PAN solo, que es el del Distrito 3 con Alejandra Gutiérrez, pero de estos 20 de la coalición PAN-PRD, mencionarte que en 18 distritos van postulados militantes de Acción Nacional, solamente en 12 el PRD, que es la del Distrito 1, Paola Yañas, creo, su apellida, perdón, y en el 13 de Silao con Isidoro Basaldua, el resto son panistas, y en el Distrito 14, llama la atención el caso de Salamanca, Arnoldo, porque la coalición Juntos Haremos Historia, con Beatriz Hernández Cruz como candidata, la ex panista, pues va arriba en el PREP de Antonio Arredondo, el panista que buscaba la elección consecutiva. Hay que recordar que Beatriz Hernández renunció al partido cuando se le quitó, se le arrebató la oportunidad de la reelección a la diputación local. Exacto. Y no se le dio ninguna opción. Y no se le dio opción, y en su lugar pusieron, o en ese distrito que es el 14 de Salamanca, pusieron a Karina Padilla, que curiosamente es la única panista que pierde en los distritos. Este distrito 14 lo gana la coalición Juntos Haremos Historia, y también llama la atención que a nivel federal, el único distrito que se perdió fue el de Salamanca, y lo gana la coalición Juntos Haremos Historia. Pues vaya que les da una elección Beatriz Hernández a los panistas. A ver, pero no, pues la ola de Morena sí llegó a Guanajuato. Digo, a lo mejor no afectó al PAN, pero afectó al PRI. Y afectó al PAN, haciéndolo perder el único municipio del Corredor Industrial que pierde. ¿Márquez está de alguna manera postulándose como una solución para el PAN Nacional? ¿Le sentiste ese filo? Sí, bueno, de manera oficial en la entrevista comentó a Tarnoldo que se le preguntó qué sigue para Miguel Márquez Márquez. Y él mencionaba que su prioridad es la familia, que tiene 21 años en el servicio público, tiene a sus padres ya grandes, quiere disfrutarlos, quiere disfrutar a sus hijos que ya están en la adolescencia. Entonces, él asegura que su prioridad es retirarse de la función pública, de la vida pública, y dedicarse a su familia y a los negocios. Porque, bueno, mencionaba que tiene departamentos aquí en Guanajuato que renta, tiene un rancho. Entonces, dedicarse más a los negocios y no tanto a la vida pública. Sin embargo, no nos convence del todo, Arnoldo, ya fuera también de la entrevista, él mencionaba que habrá que ver, ¿no? Que sí ha recibido invitaciones tanto de Ricardo Anaya como de Damián Cepeda para ir por la dirigencia nacional, pero que en este momento no es una prioridad para él y sí lo es su familia. Entonces, según la declaración oficial, no estaría buscando la dirigencia y yo lo dudo. Yo creo que quiere amarrar bien por ahí la invitación para poder buscar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Quiere amarrar? Pues yo supongo, o sea, quiere como que le asegure la dirigencia y no aventarse nada más. Esa no se la puede asegurar nadie porque el PAN va a entrar en una disputa. En el último de los casos él podría ser el candidato de un grupo. Tendría que probablemente ir a una contienda. Ayer yo vi a Ricardo Anaya muy echado para adelante, muy con ganas de regresar, pero hay que recordar que él pidió licencia a la dirigencia. Sí, exactamente, no renunció ni se la terminó el periodo, pidió licencia. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo transcurre el resto de los meses. Él asegura que por lo pronto están trabajando ya en garantizar una entrega-recepción lo más efectiva posible a través de la digitalización. asegura también que le va a dejar un colchoncito al próximo gobernador para que no tenga problemas en las finanzas públicas, que no haya necesidad de endeudarse, no haya necesidad de adquirir o de instalar nuevas... Perdón, es que va llegando Gerardo Sánchez al Comité Directivo Estatal. Ya te vas a ocupar, ya te vas a ocupar. A ver si alcanzamos a hacer un enlace después de tu conferencia de prensa. Sí, así es, Armando. Porque es la primera aparición de Gerardo Sánchez. ¿Cómo lo ves? Nomás dime antes de que te vayas. Pues nos saludó muy cordialmente, tranquilo, se ve tranquilo, pero pues vamos a ver cuál es la postura, el pronunciamiento que hace. Ok, oye, su municipio, Natal, Salvatierra, quedó en tercer lugar el PRI. Está por debajo de Pan, que gana, y de Morena. Exacto, sí, sí. Curioso toda la ola que generaron los votos de Morena. Armando estaba revisando hoy el PREP, y en los municipios donde no ganó, Morena queda en la segunda posición, al igual que en los distritos. Incluso de repechaje, los famosos diputados pluris de repechaje, que históricamente eran para el PRI, ahora el PRI no alcanza a diputados de repechaje, y se van a destinar para los candidatos de la coalición. ¿Ya hay un escenario para esto? Digo, todavía tienen que ajustar sus votos, pero... Sí, no, no, Armando. La verdad es que la fórmula para poder determinar el reparto de las 14 diputaciones plurinominales es un poco compleja. Entonces, de entrada, todavía no tenemos los cálculos, pero al menos lo que te puedo adelantar es eso, ¿no? Los diputados que van por repechaje no le van a alcanzar para el PRI. O sea, el PRI, yo con el porcentaje de votación, que es de 12.8 aproximadamente, yo creo que si alcanza a dos diputados plurinominales del PRI, ya sería mucho, ¿no? Más o menos por ahí va. ¿Dos o tres, quizás? ¿Tres ya? Bueno, es que incluso dos ya me parece bastante, porque el partido verde está con el 7% más o menos, entonces al verde se le podría asegurar una posición, yo creo que no más de dos al PRI, y si alcanza a Nueva Alianza se queda con uno, y pues a Morena, yo creo que Morena es el que va a tener como unos ocho aproximadamente, plurinominales. ¿Alcanzan a entrar PT y PES? Hay que ver cómo estuvo la votación, si se fueron directo con Morena, o si se fueron por coalición, o si votaron por PT. Ya ves que al momento de contabilizar los votos está un poco complejo, pero lo que sí te puedo decir es que, tal vez, bueno, sí, PT, PES, seguramente alcanza uno cada uno, y los seis restantes, yo le apuesto a que van por Morena, y que serían tres de la lista de pluris que registró ante el instituto, y luego serían dos de repechaje y uno más de la lista de pluris. Correcto. Más o menos, es un escenario que yo visualizo. Yo te creo. Vamos a ver cómo se comporta, falta un piquito de votación y las impugnaciones. Carmen, cualquier cosa que ocurra en el PRI nos avisas y nos enlazamos. Sí, sí, y, Arnaldo, pues, como que se metieron a la... se encerraron previo a la conferencia de prensa, vamos a ver cuánto tiempo tardaba. ¿Quiénes están? ¿Quiénes van a dar la palabra? Mira, a quien yo vi llegar cuando iba llegando es el coordinador de campaña, que ha querido ser candidato, que no recuerdo su nombre, híjole, que es presidente... ¿El coordinador de campaña, Luis Antonio Muñoz Mosqueda? Ese, ese, exactamente. Luis Antonio Muñoz Mosqueda. Hay que preguntarle de lo que dijo ayer el coordinador de los diputados federales, ¿no? Ricardo Nieto, ¿verdad? Ricardo Ramírez Nieto, sí, sí, sí. Ramírez Nieto, así es. Y también ya llegó José Huerta Boites, está también Gerardo Sánchez y Celeste Gómez, que ya estaba aquí desde hace algún rato. Entonces, están encerrados en la oficina de presidencia. Vamos a esperar a que ya den el mensaje a la prensa. Si alcanzamos, inmediatamente mando un poco de video para ver si lo podemos reproducir en la revista de La Una. Muchísimas gracias, Carmen. Y si no, te leemos más tarde. Está bien, gracias, Hermes. Hasta luego. Buenas tardes.